Bueno, actualmente seguimos recibiendo camiones, aproximadamente han llegado 80 camiones, restan unos 20 más. Así que bueno, tenemos la playa de ensamble, la tenemos casi completa de partes ya, estamos haciendo lugar para que sigan llegando partes. Y a partir de septiembre, bueno, ya han arribado todos los técnicos, todos los técnicos chinos, bueno, ahí ustedes están mostrando una imagen, esa foto es de hoy día. Ya arribaron todos los técnicos que van a comenzar el ensamble, así que la próxima semana ya termine el arribo de las partes y comenzará el ensamble. Algo así como lo que están mostrando ahora es como quedaría a futuro, ¿no? Eso es un radiotelescopio de Shanghai, en China. Ah, ¿eso es lo que se va a ver? ¿Esta estructura? No, a ver, esa es la base, falta la antena ahí, esa es una parte. Ah, bien. Lo que se va a ver es como esa imagen que tienen ustedes ahí, que bueno, obviamente es una superposición. Ya han llegado la mayoría de las partes, como les dije faltan llegar aproximadamente 20 carretones más. Y bueno, ahora empieza todo el trabajo de ensamble, ¿no? Que es similar al que ustedes pueden ver ahí. Y esa foto que están viendo es una persona caminando dentro de la antena, para que se den idea de las dimensiones del plato, ¿no? Que tiene 40 metros de diámetro. Increíble. Bien. A ver, sería bueno que me explicaras esa base hormigonada. Ahí veo muchos como puntas, que ahí deben ser seguramente encastres. Eso se hizo, entiendo que con un grado de perfección, digo, absoluta, porque eso tiene que tener un nivel. Sí, a ver, eso cuando se fabricó y se hizo la plataforma, ¿no? Que esa plataforma es la que va a sujetar toda estructura. Esta antena pesa mil toneladas, ¿bien? Y sobre esos pernos que se ven ahí va una especie de riel similar a lo que sería un riel de tren, ¿no? Donde van a girar las ruedas que va a permitir que la estructura gire 360 grados, ¿bien? Cada uno de esos pernos, sí, tiene una precisión de una décima de milímetro, o sea, 0,1 milímetro.